Dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego. No empiecen. Ay, va a seguir. Déjame presentarla por lo menos Lenín, por Dios. O Delta, ¿cuál de los dos es? Delta o Lenín, cualquiera de los dos. Ella está lista como siempre para entretenernos, ¿no? Con esas informaciones calientes del mundo de la farándula nacional e internacional. Directamente desde su portal El Fogón TV. Con nosotros, May Félix. Hola, May. Hola, mi amor, ¿cómo tú estás? Bien, mi corazón. Feliz de que estés aquí. Y yo feliz de compartir contigo. Que no seas. Vamos a dar farándula inmediatamente. Vamos a dar a la gente lo que quiere. Tú sabes que hoy amaneció en boga Jennifer López. Dicen que cuando el río suena es porque agua trae. Escuché a Beba hablando con la Barbie sobre eso. ¿Qué pasó? Sí, sí, sí. Pues ya es definitiva la separación de Jennifer López y Alex Rodríguez. Ya ellos decidieron ponerle punto y final a su relación. Pero no será como la otra vez. Que dijeron que habían terminado y eran rumores. No, no, ahora sí, ahora una revista americana muy prestigiosa pues dio la exclusiva. Bueno, dice aquí que, bueno, esto fue cortesía de Today's Show. Dice, nos hemos dado cuenta de que somos mejores amigos y esperamos seguir siéndolo. No, pero... Lo tuyo es puro teatro. Señores, escuchen bien. Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Deseamos lo mejor uno para el otro y para nuestros hijos. Por respeto a ellos, el único otro comentario que tenemos que decir es gracias a todos por el apoyo. Ahí está. Pero por eso, espérate, pero es que Ale nunca le dio anillo a ella. No tanto que no le dio anillo. Ay, sí le dio anillo. Lo que no se casó. Las exigencias que hizo hace un tiempo Jennifer López. ¿Tú quieres que te diga algo? Sí, sí. Yo no soy farandulera, pero te lo voy a confesar. A mí me dijeron que habían visto a Alex con una dominicana. No presentadora, no, no presentadora ni nada del medio. Una modelo dominicana supuestamente. Denise, Denise. Es con veneno hoy. Ay, mira lo que me dijo Conrado, que es empresaria de negocios. Es una empresaria. Es una empresaria y dominicana. Supuestamente. O sea, que una, mira, él le está diciendo, tú ves, que no es mentira. Que probablemente una dominicana le comió los caramelos a Diego. No, estaba comiendo hace mucho, mire, eso es viejísimo. Desde que ellos empezaron. Más o menos a mitad, Conrado. Supuestamente a mitad. No estamos diciendo nombre. No estamos diciendo nombre, pero supuestamente él se le vio con una chica dominicana del medio. Pero puede ser una amiga, Denise Peña, por favor. No. Algo de veneno, porque era ella que lo estaba diciendo. Era ella que lo estaba regando. Denise. Pero no me crean a mí. Fue Conrado también que me está dando. Conrado me dijo a mí que era empresaria. Sí. Fue Conrado de una vez. No, pero señores, ¿verdad? Poco uno no puede decir la cosa así. Han sido muchísimos los comentarios a través de las redes. Unos a favor, unos en contra. Dice, yo leí uno que me encantó. Le dijo un seguidor a Alex que él se podía conseguir una mujer con menos millas recorrida. No entendí que quiso decir el fanático, pero se han hablado muchísimas cosas. J-Lo, J-Lo, siempre J-Lo. Mira, J-Lo, llámame que yo te voy a decir cuál es la dominicana. Llámame ahorita, J-Lo, que yo te voy a decir que Conrado ya me dijo el nombre. Para que tú me llames, J-Lo, que ya Conrado me dijo el nombre. ¿Qué más, May? Seguimos en la farándula nacional, Denise Peña, y tenemos que seguir deseando pronta recuperación para la esposa de Manny Cruz. Todo el fin de semana las personas se abocaron a desearle pronta recuperación. Hicieron cadena de oración porque ella estaba embarazada, porque ya dio a luz y tenía COVID. Tiene COVID todavía la niña, nació bien, pero todavía ella se encuentra en un estado delicado. Estamos esperando nuevas informaciones que arrojen la familia para saber cómo sigue el estado de salud de Yari Peguero. Él escribió esta mañana, May, creo que sus stories, de que ya ella se encontraba mejor. Mira, dice aquí. Los pulmones de mi esposa mejoraron un poco gracias al Señor Todopoderoso, pero todavía sigue en un cuadro delicado. Acompáñenme a hacer una oración en cadena hoy jueves a las 10 de la mañana para pedirle a Dios pronta mejoría para Yari. Para que toda inflamación y toda neumonía sea echada fuera de esos pulmones en el nombre de Jesús. Ojalá puedan acompañarme desde donde sea que se encuentren. Rieguen la voz, por favor. Señor, los quiero mucho. Sí, 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 sí. Tenemos que orar por ella y en el nombre de Jesús ella va a salir victoriosa de ese cuadro que ella está presentando en este momento. De eso hablaba con Caro al inicio del programa, bueno, en el segundo bloque. Y es que esto es una realidad y mucha gente todavía no se quiere cuidar. Entienden, bueno, ya mi medio ya pasó, ya lo superé. Pero también debemos pensar en las otras personas que no han pasado por esta situación. Así que pronta recuperación para Yari y apoyo para Manny y toda su familia desde aquí, la opción 13.0. Claro que sí. Y hablando por esa misma línea de COVID, también fue afectada en esta semana Pamela Sued. Tú sabes que ella ayer posteó un video a través de sus redes sociales porque ella ya se había vacunado y aún así contrajo el virus. Vamos, por favor, a colocar el video que posteó Pamela Sued en su cuenta de Instagram el día de ayer. Gracias porque ustedes han estado muy pendientes de mí, de mi salud y eso pues se los agradezco eternamente. Hace unos días les dije que no me sentí en óptimas condiciones y yo pensaba y todo apuntaba a que podían ser efectos secundarios de la vacuna. Fui vacunada la semana pasada en mi visita a los Estados Unidos a la ciudad de Miami y bueno, entendía que eran efectos secundarios como muchas personas han tenido efectos secundarios a la vacunación. Entonces, hoy, lamentablemente, sintiéndome, volviéndome a sentir mal, pues me hicieron unos exámenes y lamentablemente estoy positiva al COVID. Parece que justo en el mismo proceso de vacunación ya yo estaba incubando el virus, algo extraño. Yo me había hecho exámenes antes de viajar, pero hoy mis exámenes, mis pruebas arrojaron un positivo. Estoy tranquila, estoy en manos de un extraordinario médico dominicano que me está dando seguimiento con todo. Estoy en casa, estoy completamente aislada, agradecida de la oportunidad de poderme haber puesto esa vacuna porque mi doctor me decía hoy que el hecho de estar vacunada, pues va a hacer que mi proceso sea lo menos crítico o peligroso posible. O sea, que estoy muy tranquila por ese lado. Y segundo, aclarar de que no me vacuné fuera porque entiendo que fuera mejor que aquí, que en República Dominicana. Ahora, ¿no? Simplemente estaba en Estados Unidos, se me presentó la oportunidad de vacunarme y yo la aproveché. Como quiero que ustedes la aprovechen cuando tengan la oportunidad de vacunarse, porque el punto de la vacunación es inmunizar al mundo. No importa dónde lo hagan. Las vacunas son gratis aquí en Estados Unidos, en China. Así que, por lo tanto, no quiero que confundamos o por falta de conocimiento, pues opinemos erradamente. Ahora, si tú eres capaz de hacer lo que tú tenías pensado, hazlo. Hazlo. Si tú eres capaz de hacer lo que tú tenías pensado, tú lo haces. Pero es al final del segmento porque el segmento todavía no ha terminado. Debo de terminar las informaciones. No, eso no iba. Leo, dile que no. Pero él no sabe ni siquiera. Yo no he informado nada. ¿Y qué tú buscas aquí entonces? Tienes que trabajando. Se lo dijeron. Se lo dijeron. Míralo ahí. Vamos. No, no, no. Venga, te ven concentrando a mí. Que por eso fue que saliste el otro día. Dije que tú me salvaste a mí con un besito. Con el besito que le diste a mí, porque el besito no me lo dio a mí por si acaso. Continúame. Bueno, mira. ¿Habla? Denise, Denise. Vamos a seguir. Déjame seguir con esta información. Que no quiero que se me quede esta información. Y es que ha sido trendy desde anoche en las redes sociales. Una declaración es que dio la patrona, que es la hermana de Jane Quesada. No vi qué pasó. Sí, sí, sí. Ella dijo que Jane Quesada en tiempos pasados le había quitado un marido. ¿Y no son hermanas? Sí, ellas son hermanas de padre. Y eso fue lo que retumbó toda la noche a través de las redes sociales. Son cosas pasadas. Pero la piña que le han dado a Jane de anoche para acá ha sido muy fuerte. Pero dime algo, ¿ya se hablan? Se habla. ¿La perdonó? Dijo que sí, pero no por las declaraciones que dio. ¿Y entonces? Quiero decirle, Denise Peña, a la gente que me sigue a través de mis redes sociales personales como MayfellisOficial. Es que no me dejan hablar. No, no estén poniendo risas. Sí, sí.